Y la última polémica en cuanto a este drama, pues fue Rossi McMichael. ¡Ay no! Yo la verdad es que ya ven que el viernes estábamos platicando de eso y que les dije que yo creía que no iba a hacer reseña de Yerimua. Bueno, hasta la fecha no he hecho reseña, pero como habían pasado tantos días, dije igual y tampoco habla de la paleta por todo el que toda esta situación que está sucediendo. Y más porque se sabe que Rossi McMichael es muy amiga de Esmeralda, la dueña de Beauty Creations, entonces se iba a meter en una polémica. O sea, si la daba por buena se iba a meter en una polémica, si la daba por mala se iba a meter en una polémica, entonces con nadie iba a quedar bien. Y la situación pues estaba complicada porque como lo hemos platicado, para estar en este negocio, lamentablemente pues no solamente puedes vivir de los seguidores y más como canal de maquillaje. O sea, si necesitas de las marcas, si necesitas de la gente alrededor y si bien te debes a tu comunidad, porque eso siempre lo voy a decir, tu comunidad es lo más importante, pues al final sí tienes que saber mediar con las marcas porque de otra manera pues, este, si te dedicas a esto de tiempo completo, pues tienes que saber cómo manejarte, simple y sencillamente. Así es de que el día de ayer ella sube su video donde habla de, de hecho no fue, no fue, este, un video específico para, para la paleta de Yeri o bueno, la colección de Yeri. Y este, fue el super mega home donde, bueno, pues mete todo y al final, 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 final de los finales, después de las casi dos horas y media, pues sacó la, pues mi reseña, por decirlo así, o demostración, podríamos decirlo, de este, de la paleta de, de Yeri. Y entonces, cuando saca esta mini demostración, pues resulta que la gente la estaba atacando y la estaba acusando de haber hecho clickbait. La verdad es que aquí tengo, hay emociones encontradas porque no, lo sé, no estoy segura ni de un lado ni del otro, porque por un lado sí podría decir, ah, pues sí fue medio clickbait, pero por el otro lado, pues sí había una coma, este, sí había una coma. Entonces, a ver, vamos a poner aquí la pantalla, la estoy buscando, ¿eh? Ok, eh, aquí está, aquí está, la estoy acomodando para que se vea bien y que no se vea todo el desastre que tengo atrás, este. Déjame un segundito. Ok. Aquí está y así es como lo, lo puso Rosy. El primer título que puso fue Yerimua por Beauty Creations BC, porque algo importante de mencionar es que como youtuber, solo tienes 100 caracteres para poner el título. Entonces, si quieres poner varios títulos, por ejemplo, en mi caso, que, este, que hago los en vivos y a veces toco tres o cuatro temas, pues tengo que ver cuáles son los títulos que más van a llamar la atención para poner esos temas en el título y los otros los saco, pero ya cuando estoy en el en vivo, pues les digo que también voy a hablar de eso, ¿no? Entonces, esto es importante de mencionar, por eso es Yerimua por BC, pues para ahorrar caracteres, y dice, coma, colección que se agotó en segundos, coma, pastel raro. Y ahí tiene un slash, el super mejor, más triste de la historia. Aquí, es que no sé, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, pues si tú lo ves y estás tratando de llamar la atención, pues claro, Yerimua por Beauty Creations, colección que se agotó en segundos. Claro que, de primeras te da la impresión o la alusión de que efectivamente no está hablando de otra colección, está hablando de esta, pero sí hay una coma, o sea, sí, sí hay una coma. Pero por el otro lado, este, y ahí fue donde empezó el drama, porque la gente le empezó a decir de que la colección de Yerimua, pues no, no se agotó en segundos. Y ella en sus historias explicó exactamente esto. Ok, chicos, era colección Yerimua, la colección que se agotó y el pastel. O sea, tres cosas, entender que era lo mismo, era como pensar que la collab es un pastel misterioso, ja, ja, ja. Pero para que no sigan dando tan duro y fuerte en los comentarios, cambio el título. Y sí, este, al final cambió el título y ya dejó Yerimua por Beauty Creations, Mugler por H&M y un pastel misterioso. Entonces, aquí ya no sé, a ver, ¿ustedes qué opinan? Uno, uno, si creen que lo hizo a propósito. Dos, si creen, si creen que fue, no error, fue mala percepción. Error de comprensión. Que fue error de comprensión. De comprensión. Eh, uno, uno, uno. Es que sí son bien mal pensadas. Sí son de mi team. Este, sí son bien mal pensadas. Uno, que lo hizo a propósito, o sea, que Rosie McMichael lo hizo con toda la intención. O dos, que fue error de comprensión de la gente que no leyó bien. Como creadora de contenido sí fue, como creadora de contenido sí fue a propósito, pero no le va a nada de malo. Es totalmente válido. Sí, tienes totalmente la razón. Para mí también, yo también creo que fue a propósito, que sí puso la coma indicando que estaba hablando de otra, pero sabía, porque, ay, sí, claro, como creador de contenido, sabes, conoces a tu gente, sabes la polémica que hay alrededor de la paleta. O sea, se sabe. Entonces, eh, también, bueno, a Rosie creo que no le está pasando factura todo el tema de, de la caída en vistas, pero al final de cuentas, pues, eh, haces videos para que tengan vistas, o sea, no haces videos como para que ahí se mueran en el olvido. Y claro que cada que te esfuerzas, y nada, si es un video de dos horas y media, pues quieres que tenga vistas y quieres que la gente lo vea. Y más si estás metiendo, pues, una colección tan polémica como es la de Jerry Moa, porque en realidad pudo haber pasado el largo, no hacer colección, no mencionarla, fingir demencia, y ya todo bien. Pero al final lo hizo, entonces, pues, si la está sacando, pues por algo es, ¿no? Entonces yo también creo que lo hizo a propósito, jugó con la percepción, exactamente como dice Andy, pero, pues, tampoco es que esté tan mal, o sea, como les digo, como creador de contenido, pues al final de cuentas, eso es lo que buscas, atención y vistas. Dice dos, porque la gente debe de leer bien, es jugar con la percepción de la gente que no sabe leer, que arde el mundo número uno, fingir demencia, ja, 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 se pasó la aguita. Ay, pues es la verdad, es lo que hay. Que de igual manera, o sea, no sé, no sé, pero bueno, aquí está la encuesta, ustedes digan, ustedes son bien mal pensadas porque realmente ganó el uno. Este, y al final, pues como les digo, o sea, pues es su trabajo, y su trabajo es atraer vistas, y, este, también creo, al igual que Andy, que no debió de haber cambiado el título. O sea, si de todas formas se hizo un drama, ya lo estamos comentando aquí, la gente le seguía aventando comentarios, y todo el día me estuvieron pidiendo que hablara de esto, pues ya dejas el título, ya creaste la controversia, ya, ya lo hiciste. Pues, este, ya déjalo, o sea, ya aguanta, ¿no? Team mal pensados, totalmente, totalmente. Y bueno, pues estos son los, este es el tema de Jerry Moa, con los dos subtemas, que es lo de Sol León y Mitch, y lo de Rosy McMichael. Yo digo que eso ni siquiera califica como clickbait. Clickbait, clickbait sería si ponía eso sin coma, pero le puso como ahí. Sí, pero al final ella sabía que iba a generar esta reacción. O sea, igual y no sabía que iba a generar esa oleada, pero sabía que dos o tres que hubiesen sido muy fijados se iban a dar cuenta de esa situación. Y bueno, pues esto es lo que ha estado pasando, es la actualización con la polémica de Jerry Moa, y la verdad es que yo creo que todavía esta semana va a dar y va a dar mucho. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en los próximos días y les sigo trayendo las actualizaciones.